Venimos en las épocas que son más propicias y que más les gustan a las bacterias, que son nuestro enemigo al momento de consumir un alimento, porque son ellas las que nos provocan una enfermedad de transmisión alimentaria, que es cuando nosotros consumimos un alimento que a simple característica lo vemos como normal, pero puede llegar a estar contaminado y provocarnos una enfermedad relacionada a las gastroenteritis, a las diarreas y demás. Estas temperaturas que tenemos ahora, que están alrededor de los 37 grados hasta 40 y demás, son las que más les gustan a las bacterias y las que más hacen que ellas se reproduzcan exponencialmente, que significa en gran cantidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar los alimentos para que ellas no lleguen y no tengamos ninguna afección al momento de consumirlos. Tenemos muchas veces algún tipo de alimento o comida que sobró, que la guardamos en la heladera, ¿cómo tenemos que preservar esa comida? ¿La tenemos que tapar? ¿Cuántos días puede durar en la heladera con la temperatura de esa heladera? Exactamente. Bueno, lo que nosotros tenemos que siempre tener en hincapié es todo el proceso de la obtención de ese alimento, o sea, desde el preparado, la cocción y la conservación. En lo que es el preparado, siempre utilizar materias primas seguras, bien higienizadas, por ejemplo, todo lo que es verduras, frutas, las carnes, al comprarlas que tengan un buen color, que no estén pegajosas y demás. Al momento de la cocción, siempre que sean cocciones parejas, sobre todo el tema de hamburguesas, por ejemplo, que es lo más que por ahí nos saca de la pura y que muchos ahora, los chicos se juntan en los cumpleaños o demás, siempre tratar de hacer una cocción completa, que eso significa que no haya vestigios rojos o queden líquidos adentro, que el alimento esté bien cocido. Y una vez cocido, ese alimento tratar de manipularlo en el menor tiempo posible, que es hasta las dos horas, ¿sí? Hasta las dos horas, temperatura ambiente, dentro de todo no hay ningún riesgo, pero hay menores riesgos de posibilidad de contaminación. Y una vez que ese alimento ya se consumió, por ejemplo, una pizza, que me quedan dos porciones, tres porciones, dentro de ese lapso de las dos horas, conservarla en la heladera, siempre recubiertas por algún papel tipo film, por ejemplo, o si no, en algún tupper que sea de uso exclusivo para esos alimentos. ¿Y cuántos días puede durar ese alimento en la heladera? Siempre va a estar relacionado a la matriz alimentaria. ¿Qué significa eso? El tipo de alimento. Una carne, por ejemplo, más de un día, un día y medio, no se puede crudar, no se puede dejar abajo de la heladera. ¿Por qué? ¿Por qué? El tipo de cantidad de proteínas que tiene, grasas y agua, que es lo que más le gusta a la bacteria, y eso ya ingresa a la heladera con un contenido, vamos a decirte, una carga bacteriana que se llama, que se sigue desarrollando más lentamente, porque a veces uno piensa que en la heladera las bacterias mueren, y en la heladera no mueren las bacterias, solamente mueren cuando se someten a un proceso de cocción, horno, la plancha, hervido, lo que sea. Y una vez sí que están listos para consumir, o que han tenido una cocción, sí, por ejemplo, las carnes, un asado, dos o tres días puede durar, una tarta también, dos o tres días en la heladera puede durar, siempre cuidándola de no meterle y sacar la heladera, ¿no es cierto? Una vez que la dejas en la heladera, que queda la heladera cubierta, y una heladera que funcione, o sea, que tenga buen frío, que esté limpia, que esté sectorizada, o sea, ¿qué significa eso? Que los alimentos cocidos siempre estén arriba, y los crudos queden abajo, por un tema de que no haya posibilidad de un chorré, o algo que pueda hacer una recontaminación del alimento. ¿De qué temperatura abramos en la parte inferior de la heladera? Las temperaturas ideales son de 5 a 8 grados, esa es la temperatura que está relacionada con que, en este tiempo que estamos pasando de tanto calor, hay que bajar la temperatura con el reloj de la heladera, y sobre todo si tenemos mucha cantidad de alimentos en la heladera, también tenemos que ir regulando eso, y sí, esas temperaturas serían, digamos, las más seguras, vamos a decir. Bien, en este momento del año muchas veces hace calor, no tenemos ganas de cocinar, recurrimos a comprar un sándwich, algo que tiene mayonesa, algunas papas preparadas con mayonesa, alguna de esas recetas, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la mayonesa y ese tipo de alimentos? Bien, todo lo que es anguchería, empanadas, pizzas y demás, siempre tengan la precaución de comprarlo, digamos, en donde le indique la fecha de vencimiento. Cuando vamos a veces a los negocios, yo veo mucho a los negocios que no está indicada la fecha de vencimiento, y es el elaborador el que sabe las condiciones en que se elaboró ese producto, y él va a saber el que sabe, digamos, el tiempo de vida útil que vamos a tener por nosotros. Vamos al negocio, nos encontramos con los sándwiches, no sabemos si ese sándwich se preparó esa mañana, si se preparó el día anterior, ¿sí? Lo que es anguchería, más de 7 días de conservación no tiene, digamos. Y también tener cuidado con el tema de las empanadas, las pizzas y demás, que son expendidas a temperatura ambiente. Eso es lo mismo, tener esa precaución, digamos, de siempre todo que sea refrigerado lo posible, excepto que sean, por ejemplo, que acá hay muchas panaderías, que elaboran las, se dice como pan caliente, digamos, que elaboran las empanadas y enseguida las venden. Bueno, ahí no hay un riesgo porque está dentro del lapso de dos horas que pueden estar a temperatura ambiente. Y hablamos anteriormente del tema de verduras, de frutas, del proceso de lavado que también es muy importante. Por ejemplo, compramos lechuga, suelen tener bastante tierra la lechuga. Tenemos que cambiar el agua hasta que no quede un granito de nada, ¿verdad? Exactamente, sí. Normalmente son dos lavados, un lavado grueso, sí, que es el que nosotros lo hacemos bajo el chorro de agua, donde se saca la mayor cantidad de insectos y tierra que pueda haber. Y después se puede tener, por ejemplo, un bol o un tipo palangana, que sea de uso exclusivo para frutas y verduras, donde le podemos poner una gotita de cloro por cada litro de agua, o también un chorrito de vinagre, por ejemplo, que también es un buen desinfectante, y la dejamos sumargida ahí un rato, unos 10 minutos, y después sí, hacemos el escurrido y el procesado para una ensalada. Esos serían los pasos ideales para evitar que también las frutas y verduras son fuente de contaminación bacteriana. También, como decías antes, suelen aparecer estos cuadros de diarrea, de malestar en el estómago que tienen que ver con esto. Exactamente, sobre todo el tema de la E. coli, que produce el síndrome uremico hemolítico, la salmonella, que hoy justamente estamos atravesando el país, uno de los brotes sin precedentes, con más de 200 casos en Salta. Así que, bueno, esto no es una realidad ajena, puede pasarnos en cualquier momento, y bueno, también por el otro lado, con todo el tema de COVID, que si bien estamos saliendo, este tipo de brotes, epidemias y demás, digamos que resienten en el sistema público, y muchas veces quizás hasta se nos complique conseguir una cama en un hospital. Cuando hablamos de carnes, hablamos del tema de las hamburguesas. ¿Por qué son riesgosas las hamburguesas o albóndigas, por ejemplo, que están hechas con un proceso de carne molida? Exactamente, el mayor riesgo es porque en la pieza, digamos, grande de carne, las bacterias, o sea, está tan hecho, bien hecho la matriz alimentaria, digamos, que solamente se van a desarrollar en el borde, todo lo que es microorganismo, y la parte de adentro se considera séptica, que significa que no se desarrollan bacterias, pero si nosotros la empezamos a moler, esas bacterias empiezan a ingresar en todo el cuerpo, y ahí es donde se hace la contaminación. Por eso, un pedazo grande de carne va a estar mucho menos contaminado que la carne molida donde se fue incorporando en el proceso de molida las bacterias. Y la solución sería una cocción perfecta, podríamos decir. Exactamente, una cocción completa de más de 70 grados en el centro de la masa. Como no tenemos termómetro en casa, si nosotros lo podemos controlar haciendo un pequeño corte con el cuchillo y viendo que no esté rojo en el centro de la masa.